Los Toros Campeones, cuidado con los Toros Dime Rafael, bueno Roosevelt, Freddy Mondesí está grabando esto Que quedará para la posteridad Mi amigo Freddy, mi amigo, mi maestro, mi consejero de tantos años A mí me parece un sueño Yo nací junto a los Toros del Este Yo pulsé, recordarás ya, es lo que saben Pulsé junto a Frank Michelli, junto a Otto Goico, junto a muchísimos romanenses Y hoy, después de 12 años de aquella... Estoy demasiado emocionado, Freddy Y todo el mundo tiene que entenderlo, ¿verdad? Que uno está emocionado porque este es mi pueblo Este es mi pueblo Entonces los Toros son campeones Esto me parece un sueño Y dentro de mi vida de comentarista deportivo, de hombre de la radio, de 22 años Este es el momento más emocionante que he vivido porque tenía que serlo Gracias por ver el video